Guayna, 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 mami, baila, baila, porque lo baila en vez, eh, 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 esa, esa, esa nena está dura, mírala como se venea, me tienes loco, you know, ella es que algo un flow, bye, 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 y tu figura, me gusta como te menea, tu piquete y tu flow bailando de boba, sí, esto es pa' que Baile, eh, 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 mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, 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 mueve la cintura, dale pa'l suelo, mañana amaneces encima de mí, guayna, 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 mami, baila, baila, pa' que lo baile, bebe, eh, pa' que lo mueva, bebe Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo muevas, bebé Pa' que lo mama, que comience el merano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' punta cana no escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pala Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pala Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura, dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mer Guayna, 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 mamá, me baila Pa' que lo bailen, bebé, eh, pa' que lo muevan, bebé Guayna, 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 mamá, me baila Pa' que lo bailen, bebé, eh, pa' que lo muevan, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el jangueo Y fumateo El laico y lo teo, eh, oh Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo El laico y lo teo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila Pa' que lo bailen, bebé, eh, pa' que lo muevan, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo bailen, bebé, eh, pa' que lo muevan, bebé N-I-C-K Niki, 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 ya Anuel Saka White Black Reggie, el auténtico Anuel La industria La industria La industria